1, 4, 3, 2, 1, acción. Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy les quiero presentar una obra llamada Un Regalo de Navidad. Buenas pasajes. ¿Qué prefieres? A la tía. A la bebé. A la niña barinchona. A la mamá. Démosles un fuerte aplauso. Hagan silencio para presentar la obra. Nos vamos de compras. Mamá, mamá, yo quiero esos patines. No, hija, ya tienes unos huevos. Por favor, mamá. No. ¿Qué has hecho? Hazlo del juguete de tu hermana. Vámonos a la casa. Te quedarás aquí castigada. Le voy a echar llave para que no salgas. ¿Qué estás poniendo aquí, tía? ¿Por qué te estás portando tan mal? Es que yo quería esos patines. Pero no es no. ¿Pero por qué no me compras lo que yo quiero? Porque tú tienes que hacerle caso a tu mamá. Y si tu mamá te dice que no te va a comprar esos patines, es porque no te va a comprar esos patines. Me portaré mejor, lo prometo. Ok, chao. Este es el favorito y el favorito. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. Yo le daré mi regalo a mi hermana menor. Muy bien. Te has comportado muy bien. Bueno, esto es para ti y esto es para ti. Te has comportado muy bien. Así es. Las dos y cuatro más que los demás. Listo. Muchísimas gracias, Trabajo de Ares. ¡Bravo! ¿Listo? Las dos y cuatro.